Televisión para niños Traeré la pelota Espérame ¡Ey! ¡Detente! ¿Qué ha ocurrido? ¡Crasher! ¡Me ha robado la pelota! No te preocupes, le atraparemos ¿Cómo? Tú le sigues por la carretera Y yo cogeré un atajo sobre el río Le atraparemos Y recuperaremos la pelota ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Oh! El puente está destruido Puedo saltar por esos bloques Te atrapé Te atrapamos ¿Por qué me robaste la pelota? Quería aprender a jugar a fútbol Pero no tenía pelota ¡Crasher! Si lo hubieras pedido Nosotros te hubiéramos enseñado A jugar a fútbol Lo siento Estoy avergonzado Bueno No te preocupes Ven con nosotros Que te enseñaremos ¡No! ¿Qué hay que ver? No te preocupes